y ahora vemos que va a intentar una tabla igual agarrando la corta de arriba la banda larga y por dentro probablemente mire que carambol acaba de tirar el maestro taifo un tas de mí no un carambolón que indudablemente intentar una tabla igual agarrando la corta de arriba la banda larga y por dentro probablemente mire que carambol acaba de tirar el maestro taifo un tas de mí mire que carambol acaba de tirar el maestro taifo un tas de mí mire que carambol acaba de tirar el maestro taifo un tas de mí la otra parte